¿Qué es la privatización de la educación superior? Hay un fenómeno generalizado, aunque quizá no total, de progresiva privatización de la educación. Sobre todo la privatización de la educación superior, en su sentido universitario, pero también en su área técnico-profesional. Y ese es un fenómeno bastante en ascenso, independiente de que luego el financiamiento sea más o menos público para instituciones públicas y para instituciones privadas. Pero yo creo que el fenómeno más llamativo es cómo se está produciendo simultáneamente una privatización, incluso de las instituciones públicas, a través de los mecanismos de gestión y a través de los mecanismos de evaluación de aquello que se espera de la educación, de cómo se evalúa a los profesores o cómo se pretende dirigir la profesión docente, cómo se considera la calidad de la educación y cómo se evalúa y cómo desde ahí se introducen en los sistemas educativos procedimientos de mercantilización y de privatización. Teniendo en cuenta esos dos fenómenos, yo diría que está aumentando significativamente lo que tiene que ver con una privatización y una mercantilización de la educación. Con lo cual se aleja, o se aleja bastante y de forma acelerada, de lo que podría ser considerar la educación un derecho humano fundamental y base para los demás derechos. Y estaría más bien yendo hacia un planteamiento de la educación como un derecho, pero como un derecho más bien individual que hay que garantizar, pero que se puede garantizar de muchas formas, por ejemplo, a través de entidades privadas. Y yo creo que ese es el fenómeno en el que nos encontramos a nivel latinoamericano y global en educación. Y sobre todo si empiezan a aparecer de nuevo fenómenos de crisis económica, donde hay que hacer recortes en gastos de políticas sociales y educativas, el fenómeno yo creo que puede acrecentarse como una forma de salir manteniendo la cobertura, pero privatizando la forma de garantizar la educación para todos. ¡Gracias!